Gracias por la asistencia a esta tercera, cuarta charla de la jornada de hoy. Antes que todo, les quiero dar unos avisos para los que ya están informados, pues se los repetimos. Para los que no, queremos invitarlos al módulo del stand que tenemos de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo en el cuarto piso. Aquí podrán ver material de la asociación y podrán inscribirse a aquellos que no están inscritos. Y adicionalmente, queremos recordarles que el sábado 17 de noviembre tenemos la fiesta de fin de año de nuestra asociación, así que las boletas también están a la venta en nuestro stand de la asociación. Continuando, le damos la bienvenida a María Rosa Cerón con la charla Sistemas Petrolíferos, Prospectividad de las Cuencas Sinusa Jacinto y Valle Inferior del Magdalena, en Colombia. María Rosa Cerón es geóloga, regresada de la Universidad Nacional con más de 15 años de experiencia, de los cuales los últimos 10 años han pertenecido a la Vicepresidencia Técnica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Cuenta con dos especializaciones en gerencia, un diplomado de alta gerencia de hidrocarburos de la Universidad Sergio Arboleo y una especialización en gerencia de hidrocarburos de la Universidad Industrial de Santander. Le damos la bienvenida a María Rosa Cerón. Buenas tardes. A continuación, les presento los resultados del trabajo de Sistemas Petrolíferos y Prospectividad para las Cuencas Sinusa Jacinto y Valle Inferior del Magdalena. Bueno, la NH ha realizado en los últimos 10 años una intensa campaña exploratoria en el área de Sinusa Jacinto y del Valle Inferior del Magdalena. Ha adquirido a través de este proceso 3246 kilómetros de sísmica 2D. Ha realizado varios programas de reprocesamiento sísmico. Ha perforado 54 pozos estratigráficos entre Sting Hall y algunos profundos. Ha realizado muestreos y análisis geoquímicos, biostratigráficos y petrofísicos. Esta exploración nos ha llevado a identificar una secuencia cretácica con potenciales intervalos generadores en el Valle Inferior del Magdalena y excelentes reservorios terciarios con abundantes manifestaciones en el área de Sinusa Jacinto. El trabajo que les presento en este momento se enfoca en la evaluación de los sistemas petrolíferos, los procesos de generación y expulsión y sus implicaciones exploratorias. Este estudio incluye las cuencas del noroccidente colombiano. Tenemos aquí la cuenca Sinú, conformada por el cinturón plegado de Sinú y el cinturón plegado de Santa Cinto. Y la cuenca Valle Inferior del Magdalena con el depocentro de Plato y el depocentro de San Jorge separados por el arco de Magaña. La estratigrafía, pues en superficie tenemos unidades zoológicas muy recientes y pues nuestros estudios se enfocan para unidades. La estratigrafía tradicional del área Sinusa Jacinto, en el área Sinusa Jacinto va desde el Cretácico hasta el reciente y para el área BIM tenemos desde el Oligoceno hasta el reciente. Creo que los trabajos del NH han permitido identificar secuencias pre-oligocenas para el área, para la cuenca del Valle Inferior del Magdalena. Entonces tenemos que la interpretación tectonostratigráfica de estas cuencas ha evolucionado a partir de la generación de conocimiento y nuevos estudios. Los primeros estudios de 1979 por el doctor Duque Caro proponen un prisma crisionario y de ahí se ha avanzado en estos nuevos modelos como el caso del modelo transrotacional propuesto por Reyes Cetal en el año 2000, el modelo de Bacar propuesto por Plinch en el 2003, posteriormente el modelo de margen pasiva del doctor Roselo y Cosi en el año 2012 y últimamente hay artículos recientes en el cual proponen un modelo de forar, como es el caso de Bernal y Dalí en el 2015 y Mora en el 2018. Respecto a esto, la NH aún se encuentra terminando los análisis de los pozos que ha perforado y está adelantando pues estos estudios para proponer una consolidación de un modelo regional de estas cuencas que nos permita incentivar la actividad exploratoria de esta zona. Respecto a la ocurrencia de hidrocarburos y la distribución de original o in place en las cuencas de San Jacinto y el Valle Inferior, esta muestra claramente que es una provincia geológica con crudo y gas, es donde más del 40% de los hidrocarburos encontrados son líquidos. Aquí podemos observar la distribución de los campos que existen, o sea, en la cual están en función del tamaño y muestra que existen saltos importantes, lo cual confirma la perspectividad para descubrimientos futuros y que podamos completar el perfil. ¿Qué es el agua? Aquí por ejemplo en el mapa podemos ver los campos de Cicoco y Boquete, aquí en esta área nos vamos a referir a los campos de la Cicoco y Boquete, aquí en esta área nos vamos a referir a las claves, como la tengo aquí y para los de Santo Acá en Ciudad de San Jacinto. Respecto a la geoquímica de crudos, entonces tenemos que las rocas generadoras de la cuenca sinusanja 5 corresponden a facies marinas, desde el tásico tardío, en este caso tenemos la formación canzona del campaniano, las cuales presentan un potencial muy alto, combinando altos contenidos de materia orgánica, altos contenidos de hidrógeno y un potencial generador de vuelo a acelerar. Y para las unidades del terciario, tenemos un bajo potencial y un potencial menor. Para el tásico, entre vuelo y excelente, y para las unidades del parioceno, entre regular, incluso hay unas excelentes, pero depende de... Aquí tenemos la evolución térmica de la secuencia. Entonces, tenemos para las unidades del tásico, una generación temprana. Para las unidades del terciario, aún se encuentra inmaduro. En el potencial, como ya lo mencioné, pues para las unidades del terciario, tenemos un excelente potencial y las unidades del terciario estarían más o menos bajo a regular. Y, bueno, dependiendo de algunas de las muestras, tenemos un potencial. Bueno, el intervalo generador del petásico, clasificado como oilprone, tiene un TOC entre 2 y 10%, un terógeno tipo 2, 3 y 2, y un potencial remanente entre 10 y 90. El aporte de este proyecto, de la campaña exploratoria que ha realizado la INH, identificó el intervalo generador para la formación a arroyo seco en el parioceno, que son 200 pies, que tienen un TOC entre 2 y 5%, un índice de hidrógeno entre 200 y 400, y un potencial remanente entre 10 y 40, lo cual explicaría el origen de los crudos terciarios en los resumaderos de presentes en la cárcel. ¿Está bueno? Sí. Ah, bueno, entonces. Que me anunció que se saliera, no me bajito. No, no, está perfecto. Listo. Gracias. Aquí, los análisis de pirólisis y de petrografía orgánica de la secuencia del Vallejo de Magdalena para el mioceno y oligoceno que se encuentran entre inmaduro a generación temprana. Tienen un, pues en este momento las muestras obtenidas, tienen un bajo potencial generador, un TOC menor al 2%, un índice de hidrógeno menor a 200 y un potencial remanente menor de 10. Gracias. Gracias. Respecto a la geoquímica de crudos, entonces, los datos geoquímicos y la cromatografía de gases en los resumaderos y en el pozo de las perdices. En algunos de los resumaderos del área de Sinusaja Simple y en el pozo de las perdices de la cronica Sinusaja Simple sugiere una mezcla de crudos en el cual tenemos un primer curso de carga aquí de degradado que podemos ver en ambas muestras y un segundo curso de carga de crudos livianos que también se presenta en ambas muestras. Esta evidencia está sustentada en que existen parafinas normales de bajo peso molecular a pesar de que el crudo tiene abundantes opanos y metilados. También tiene abundancia de hidrocarburos saturados mayor al 60% y presenta bajos contenidos de resinas y asfaltenos menores al 20%. En estos crudos se encuentra una alta gravedad PI, alto contenido de hidrocarburos saturados, lo cual indica la mezcla entre los crudos biodegradados y condensados de los condensados de las perdices, lo cual sugiere una conexión genética entre estos dos crudos. Existen en los resumaderos crudos con gravedad PI entre 12 y 24 grados y crudos mayores a 40 grados, lo cual es un comportamiento anómalo y es un indicador de esta mezcla de crudos que sustenta un refreshing permanente en la cuenca. Aquí tenemos los crudos del Valle Inferior de Magdalena, los cuales tienen una excelente calidad, presentan gravedad PI mayor a 30 grados, altos contenidos de hidrocarburos saturados entre 60 y 80% y bajos contenidos de azufre menores al 1%. En este, tenemos también refreshing, basado en la, en que existe la alta gravedad PI y la presencia de parafinadas normales completas y estos crudos presentan también opanos dimetilados que indican la mezcla entre los crudos biodegradados y los refreshing permanente con crudos muy liviales en la cuenca. de un crudo de alta gravedad PI. Y la correlación crudo-crudo entre las muestras del área de Sintra, Sintra y Galvin definen agentes de depósitos de fases generadoras. Sugiere una conexión genética también entre los crudos del Valle Inferior y un grupo de los resumaderos del área de Sintra. Esta correlación sugiere que los intervalos generadores y la carga de hidrocarburos asociados al grupo de crudos que tienen influencia marino del Taica tienen una amplia y tuvieron una amplia distribución en el norte de Colombia. respecto a la geoquímica de los gases presentes en las cuencas tenemos para la cuenca de Sintra y Jacinto la clasificación de los gases evaluados según la metodología de Shaw y la clasificación en la relación C2-C3. Entonces en la primera gráfica aunque presenta poblaciones con características diferentes la mayoría es gas seco con ventano mayor al 95% y para la clasificación de Shaw y lo que indica un origen entre biogénico termogénico y una mezcla de los dos. Para la relación C2-C3 tenemos la indicación de un craqueo primario y un craqueo secundario en la fe del gas. Aquí para la geoquímica de gases en el valle inferior del Magdalena la composición general de los gases y los datos isotópicos en compuestos individuales según la clasificación de Shaw nos sugiere un gas termogénico. Muestra una alta relación entre el gas húmedo de cipuco y lo que te que está entre 81 y 85% de metano los cuales correlacionan con la roca generadora al final de la ventana de aceite. Esto es diferente al gas seco del área de cuerpa gel que tiene un 99% de metano y este estaría en la ventana de gas en la zona de excursión activa o relacionada a trampas estructurales profundas. Aquí también podemos ver que la clasificación de Pernaton y Prince-Hoffer nos da también craqueo primario y craqueo secundario la presencia de craqueo secundario también. Aquí el modelamiento de sistemas petrolíferos que se realizó dentro del proyecto se realizó con el fin de evaluar los procesos de la